Todo el mundo con casco aquí en Paraños, Brasil. Nadie, nadie sale sin casco. Inclusive el que camina en motocicleta que camina. Fíjense, bajó la motocicleta, ahí va a abordar. Va a llevar una compra. Y vamos a tratar de hablar un poco con esta motocicleta. Hola señora, estoy haciendo un reportaje. ¿Siempre se usa aquí casco para andar en motocicleta? ¿Yo? ¿Siempre se usa? ¿Todo tiene que usar casco? Sí. ¿Sí? ¿Siempre se usa capacete para...? Ah, sí, sí. ¿Es prohibido andar en motocicleta sin capacete? Sí, es prohibido. ¿Qué pasa si voy a transitar y no usar capacete? La policía pega. ¿Pega? ¿Y qué hace? ¿Te multa? Yo creo que sí, yo nunca me entregaron, ¿no? Yo no soy capacete. ¿Vos nunca salís sin capacete? No, nunca. ¿Nunca? ¿Cómo es su nombre señora? Elisandra. ¿Vos vivís mucho tiempo acá? Seis años. Seis años. Muy bien, excelente, gracias. Para mostrar a la gente paraguaya ya no usa capacete, muy poco. Es peligroso. Es peligroso. Muy bien, excelente, gracias. Gracias señora. Ahí está con capacete, todo el mundo acá con capacete, señores. Bueno, todos usan cascos protectores. Y mostramos acá cómo es la ciudad. Fíjense ustedes. Una ciudad limpia, linda. Y eso es lo que más me gusta aquí en Paraño. Porque respeta a la gente la ley. Estacionamiento en su lugar, en su... No hay contramano, nada. Siempre hay un grado de conciencia mayor, ¿verdad? Hay una conciencia mayor. Y hay lugares, por ejemplo, en donde el tránsito tiene que ser 40 kilómetros por hora. También respeta a la gente. Imagínense la señora que me dijo que nunca salió sin capacete. Ella nunca salió, dice. Acá viene otro. Mira, su acompañante también tiene capacete. Fíjense ustedes. Ahí está. Y todo... Hay un mayor grado de concienciación de la gente. Que en nuestra ciudad, en nuestro país, ¿verdad? Fíjense. Todo el mundo con capacete. Este es paraguayo. Sí, señor. Parece a... Gente de ahí un pejón, pero... Todos usan capacete. Y el estacionamiento es totalmente diferente a nosotros. El estacionamiento de la motocicleta. Tiene que ser... En la línea... Eh... Lateral de las calles. ¿Está, señor? Bueno. Esto no me da para nosotros, porque... Allá en Paraguay, presidente... Muy pocos son los que usan... Eh... Usan... Cascos protectores. Estamos en paraños, señores.